Muy buenos días. Comparezco ante los vecinos y las vecinas de la ciudad de Guadalajara, acompañado por los cuatro tenientes de alcalde que llevamos ya desde la semana pasada en perfecto contacto, en perfecta coordinación, junto con un equipo también de funcionarios y funcionarias dirigidos por los coordinadores de área y el interventor general que estamos llevando a cabo la coordinación necesaria en esta crisis que tenemos todos. Estamos en una situación excepcional Como todo el mundo sabe, el pasado sábado se decretó oficialmente el estado de alarma en este país. Como digo, llevamos muchos días trabajando. De hecho, hemos tomado muchas medidas la semana pasada en los decretos pertinentes que se llevaron a cabo. Pero en todo caso y sobre todo, y siempre lo ha sido, pero ahora todavía más, desde el decreto de alarma llevado a cabo por el Gobierno de España, este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, acata y sigue todas las directrices establecidas por este real decreto que marca todas las actuaciones que tiene que hacer en nuestro país y, por supuesto, también en Guadalajara. Por tanto, estamos a disposición del Gobierno de España, también de los gobiernos autonómicos. A nosotros, en este caso, nos toca el Gobierno de Castilla-La Mancha y seguiremos trabajando con serenidad, con firmeza, pero siempre con mucha responsabilidad y durante las 24 horas del día. Eso que a nadie le quepa duda, que este ayuntamiento, este equipo de Gobierno, el conjunto de la corporación, con todos y cada uno de los trabajadores públicos, estamos para afrontar esta situación que se ha sobrevenido en este país. La consecuencia más evidente de la declaración del estado de alarma en España es la movilidad de las personas. Hago un llamamiento a que todo el mundo esté en casa. En casa es lo más importante y que se sigan a rajatabla todos y cada uno de las directrices que se han establecido en el decreto de estado de alarma en este país. Recordemos las más básicas. Si se tiene que salir a comprar o se tiene que salir a una farmacia, hay que hacerlo de uno en uno. En los establecimientos en los cuales uno tenga que entrar para este servicio u otros que también están autorizados, hay que guardar las distancias de seguridad establecidas, las medidas higiénicas. Es muy importante que así sea. Hay realidades que estamos viendo con el ejemplo de ayer. Por ejemplo, las mascotas. Cuando una persona saca un perro no tiene que pasear esta persona y el perro, sino que tiene que sacarle las inmediaciones de su domicilio, de su vivienda, que haga las necesidades pertinentes el animal y a partir de ahí inmediatamente irse a su casa. Vuelvo a repetir, lo más importante es que todos estemos en nuestras casas, porque así contribuiremos a las medidas establecidas y contribuiremos a que el contagio sea menor. En el día de hoy está en Guadalajara la unidad militar de emergencias, la UME, como en otras ciudades de España. Yo agradezco que aquí esté el ejército de España. Han venido pasadas las ocho de la mañana a dar las novedades a este alcalde en el despacho de alcaldía. He estado conversando con ellos, me han explicado cuál es su operativo y desde luego agradezco su predisposición. El puesto de mando avanzado está en la Plaza Mayor y luego tienen distintos puntos, como la estación de Renfe, la estación de autobuses, la estación de AVE, pero también están por distintos lugares de la ciudad. Esos son los puntos marcados y los puntos fijos, también con especial coordinación con el Hospital General Universitario de Guadalajara. Agradezco a la UME, agradezco a la Policía Nacional, a la Policía Local, a todos los funcionarios públicos. Y en este momento aprovecho también, como lo está haciendo toda España, agradecer el trabajo incansable, eficaz y desde el que nos sentimos muy orgullosos, que es del personal sanitario. Estamos, los funcionarios públicos y los dirigentes, tenemos que estar enfrente, enfrente a la cabeza de esta situación y a la altura de las circunstancias. Por tanto, el agradecimiento es muy especial. Distintas medidas que se han tomado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y que es importante que los vecinos y las vecinas lo conozcan. Hay un marco general, que es el Real Decreto de Estado de Alarma, pero hay algunas cosas concretas que hemos tenido que regular. Ya lo hicimos la semana pasada, eliminando muchísimos espectáculos, acciones, cerrando muchas instalaciones, suspendiendo actividades, pero a partir del sábado ha habido algunas cosas que ha habido que regular, como por ejemplo la atención al público, las dependencias municipales. No hay una atención al público presencial, es decir, los vecinos y las vecinas que no se acercan a ninguna dependencia municipal para atender, porque lo que se prima es, en este caso, la atención telefónica, la atención telemática, porque les puedo decir que el Ayuntamiento está funcionando con normalidad. El Ayuntamiento está organizado en todos y cada uno de sus servicios para que se puedan prestar, para que el día a día del Ayuntamiento pueda surgir, pueda realizarse y para que todas las personas puedan tener una atención. En este caso digo telefónica, telemática, pero no hay atención al público. Pero normalidad es lo que quiero transmitir. Es verdad que hay distintos servicios que son esenciales, como la policía local, los bomberos, el servicio de cementerio o también los servicios sociales. Los servicios sociales están alerta, están mirando caso a caso, atendiendo a aquellas personas que pueden pasar algún tipo de dificultad. Por tanto, creemos que todo está estructurado y a partir de ahí seguiremos redundando en medidas que sean favorables para el bienestar de todas y cada una de las personas. Respecto a los empleados públicos, ya llevamos durante muchos días preparándonos para fomentar el teletrabajo. Hay mucha gente trabajando en sus casas, prestando un servicio, como siempre, un buen servicio. Realizamos compra de ordenadores, de software, formación a distintos empleados y creo que eso es muy importante. Hay medidas que también hemos adoptado. La semana pasada en los parques se extremaron las medidas de limpieza y desinfección en juegos infantiles, hoy clausurados, pero ya se hizo la semana pasada, en bancos, en distintas situaciones. Tenemos un plan especial con la contrata de limpieza para extremar las medidas de desinfección y de limpieza de la ciudad de Guadalajara y lo consideramos importante. Sí que hemos tenido que regular la actuación con respecto al transporte público, al autobús en Guadalajara. Hago un llamamiento y es el primer lugar que se salga andando en vehículo privado en transporte público, lo imprescindible. Pero sí que si se necesita el transporte público, porque una persona tenga que ir a realizar una compra o algún centro de salud o a algún lugar que sea necesario ir, el transporte público está operativo, funcionan todas las líneas, pero sí que se han bajado las frecuencias. Son frecuencias de temporada baja, es decir, como la temporada de verano, que ya hemos informado a través de los medios de comunicación cuáles son los horarios en la página web del ayuntamiento o en distintos medios telemáticos para que todo el mundo tenga la información. También se ha reducido el aforo de estos autobuses. Solo podrá participar en un viaje por un autobús urbano hasta un 25% de su capacidad. No obstante, hoy es el primer día de aplicación, hoy lunes y estamos viendo cómo está funcionando, pero sí que hay que tomar alguna medida paralela en torno a ello. También les quiero anunciar a todas las vecinas y vecinos de Guadalajara que se ha suspendido el servicio de hora. Es decir, la zona azul, la zona roja y la zona verde estarán sin efecto. Lo hemos hecho por intentar que la movilidad sea mejor y que haya plazas de aparcamiento para aquellas personas que tengan que desplazarse en vehículo, pero que sea necesario. Vuelvo a hacer un llamamiento que siempre siendo lo más imprescindible, pero a partir de hoy el servicio de hora no estará vigente en ninguna de las calles de Guadalajara. En este punto lo que me toca hacer es un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento a la calma y un llamamiento al compromiso de toda la ciudadanía. Estamos en un momento excepcional y, como tal, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Cada decisión de cada persona es muy importante. Nosotros, como digo, estaremos 24 horas atendiendo a todos y cada uno de los vecinos de Guadalajara, pero las decisiones tienen que ser de cada cual, de cada persona, en cada momento, mirando siempre por el interés general, porque ahora es lo que toca, es preocuparnos por todos. Como digo, vamos a seguir trabajando. Los cuatro tenientes de alcalde que me acompañan en esta comparecencia los coordinadores de área, la intervención general, el conjunto de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara, también muy coordinado con otras administraciones, pero siempre haciendo caso al mando único establecido en España que se hace a través del Gobierno central. Estaremos informando continuamente a la ciudadanía de aquellas decisiones que consideremos importantes. En este momento, el director de comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara, Diego Barbas, va a formular las preguntas que los medios de comunicación han realizado a través de los medios establecidos, porque esta es una comparecencia no presencial respecto a los medios de comunicación. Alcalde, buenos días. Pregunta a Monca Gallo, de Radio, Alcarria Televisión. ¿Si se tiene previsto efectivamente la supresión tanto de la zona azul como de la zona verde y si se contemplan algún otro tipo de medidas relacionadas con el estacionamiento en la ciudad? Bueno, como acabo de anunciar, se ha firmado el decreto de suspensión del servicio de hora en todas sus modalidades, azul, verde y roja. Efectivamente, junto con la policía local, con Protección Civil y con otros medios, en este caso también la Policía Nacional y con todos los organismos de seguridad, se están analizando las situaciones de movilidad, en este caso de vehículos, en toda la ciudad. Pero vuelvo a repetir, el llamamiento es que se coja el vehículo lo menos posible, que haya los menos desplazamientos para que cuanto haga falta aparcar en la puerta de un centro de salud esté libre, cuanto haga falta aparcar en un organismo público que tenga que acudir a alguien porque hay que tomar una decisión, pues que estén disponibles. En la mañana de hoy lunes se ha suspendido el servicio de hora y estaremos muy vigilantes al tráfico en toda la ciudad. Santiago Barra, de Guadalajara Diario, nos traslado dos preguntas. ¿Cuáles son los servicios esenciales que mantiene el ayuntamiento y qué medios se habilitan para que no se retrasen pagos a proveedores en una situación tan complicada para empresas? Bueno, haciendo referencia a la última parte de la pregunta, el servicio de intervención de este ayuntamiento está al 100%, en una parte presencial y en una parte de teletrabajo en sus domicilios. Por tanto, la vocación y la finalidad de este ayuntamiento es que no se retrasen ni un solo pago. Es decir, que toda la actividad contable de mandamientos de pago, en definitiva, de atender a las necesidades, se produzca como si no estuviéramos en esta situación porque estamos preparados para ello y que no haya ni un solo retraso. Los servicios esenciales, lo principal es la atención social. Tenemos un dispositivo y, además, perfectamente organizado también con otras organizaciones, en este caso no gubernamentales, que están ayudando a que el impacto social sea el menor posible y los servicios sociales es lo más esencial. En el decreto que firmé el sábado, después de la declaración del estado de alarma, creábamos una serie de servicios esenciales, como lo que es la policía local, hoy también bajo la dirección del Ministerio del Interior, los bomberos de Guadalajara, la atención social, es decir, los servicios sociales y también el servicio de cementerio, que es un servicio esencial porque son cosas que pasan durante todos los días. Pero también ante esta pregunta quiero decir que la prestación de servicios se está haciendo con normalidad en la amplitud del ayuntamiento porque nos preparamos durante días previos para que así fuese. Yo hoy lunes les tengo que decir que en el repaso que hemos hecho a primera hora de la mañana con los jefes, con los tenientes de alcalde, con los coordinadores de área y también con la comunicación de los distintos responsables de cada servicio, se está funcionando con normalidad. ¿Cómo se compensa sectores directamente aceptados como restauración y comercio minorista en materia fiscal y tasas? Bueno, realmente esta iniciativa la está centralizando el Gobierno de España. Ya el presidente del Gobierno y los distintos ministros han anunciado que en el Consejo de Ministros de mañana se van a concretar distintas medidas desde el punto de vista social, fiscal, porque la realidad social y económica es muy importante y también hay que atender. Es verdad que la prioridad es la atención sanitaria, pero en un segundo lugar lo que es la realidad social y económica que se ha producido. Con las directrices que el Gobierno de España marque, aquellas que puedan aplicar a la competencia municipal desde luego que las adoptaremos con la mayor prevedad posible. Beatriz Retuerta, Agencia F, pregunta si ha tenido ocasión de hablar con el mando de la UNED Desplegada en Guadalajara, cuál va a ser su labor y si estarán disponibles ante eventualidades en servicios de vigilancia o en cualquier otro tipo de servicio. Bueno, como he dicho en mi intervención, el mando de la UME, pasadas las ocho de la mañana, ha pedido ver al alcalde de la ciudad. Nos hemos reunido en el despacho de alcaldía y me ha dado las novedades. Lo principal es hacer cumplir el real decreto que aprobó el estado de alarma en este país y esa es su principal labor, nada más y nada menos. Me ha explicado cuáles iban a ser los lugares que iban a estar establecidos, el puesto de mando avanzado en la plaza mayor del ayuntamiento, distintos puestos en la estación de autobuses, estación de Renfe, estación del AVE y también seguirían circulando y trabajando por el conjunto de la ciudad. Su misión no es otra, como digo, que cumplir con el real decreto en todas sus vertientes. La movilidad es evidente, pero hay otra serie de acciones que desde luego van a hacer. También se iban a poner a disposición de la autoridad sanitaria, en este caso del Hospital Universitario de Guadalajara, para aquellas necesidades que les puedan surgir y que quieran pedir en este caso al ejército a través de la unidad militar de emergencias. Por tanto, vuelvo a reiterar el agradecimiento a la unidad militar de emergencia, como a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como a todos los empleados públicos, con el personal sanitario a la cabeza. Marta Martínez, del periódico López Carrea, quiere saber si además de la UNE hay otro personal desplegado y cuáles son sus funciones, se refiere a protección civil, policía o voluntarios de cualquier otro tipo. Bueno, desde antes incluso de la declaración de estado de alarma, aquí en esta ciudad hay una perfecta coordinación entre la policía local junto con la Policía Nacional, protección civil y, por supuesto, distintas organizaciones de voluntarios que, cumpliendo con todas las recomendaciones y las instrucciones dadas por el Gobierno de España desde el punto de vista de seguridad, estamos colaborando en el conjunto de las medidas que hay que tomar en la ciudad de Guadalajara. Yo creo que ahora lo que cabe es que todo aquel que tenga una responsabilidad esté al frente y además de una manera coordinada. Así lo estamos haciendo y los informes que yo tengo de ayer y de hoy son informes que en Guadalajara se están llevando las cosas con normalidad, acatando en su gran mayoría todas y cada una de las normas y, por tanto, espero que sigamos así, incluso mejorando aquellas situaciones que se pueden hacer por parte de todos y cada uno de los ciudadanos. Jesús Blanco, de la cadena SER. ¿Cómo está cumpliendo la ciudadanía el decreto de alarma, comercio, gente y demás? Bueno, tengo que decir que se han tomado medidas. Por ejemplo, antes de la declaración de estado de alarma, este ayuntamiento el viernes pasado declaró suspender todas las licencias de ocupación de vía pública de las terrazas y también la venta ambulante en la ciudad de Guadalajara. Esto ya le digo que fue el viernes. El mismo viernes se clausuraron y se cerraron todas las terrazas públicas sin ningún problema por parte de la policía local. Se suspendió también toda la venta ambulante. El sábado por la mañana no hubo mercadillo. Y en el día de ayer, ya con el estado de alarma y también en la mañana de hoy, los informes que este alcalde tiene por parte de los cuerpos de seguridad son que se realizó con normalidad. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Guadalajara están cumpliendo con todas las normas establecidas en el Real Decreto, con algunas peculiaridades que hay que, como digo, que hay que mejorar. Había algunos vecinos que iban de dos o tres personas que ya he explicado que tienen que ir de una en una si tienen que ir a comprar o tienen que ir a una farmacia o algún otro servicio autorizado. Con las mascotas también lo he explicado. Es decir, no se puede estar 15 minutos en la calle paseando tanto la persona como la mascota por la ciudad, sino que hay que bajar a las inmediaciones de la vivienda, que hagan sus necesidades y volver a subir con la mayor aceleridad posible. Pero yo tengo que decir que lo que me transmiten a mí es que es normalidad, que la gente está contribuyendo y hago un llamamiento a que se siga así, incluso que se vaya mejorando y que todo se pueda cumplir con normalidad. ¿Pero el monje de la Agencia Europa Press quiere que hagas una valoración de cómo están transcurriendo las primeras horas, que ya está hecha, pero sí quiere conocer si está habiendo muchos incumplimientos o avisos por parte de la policía sobre esta cuestión? Bueno, realmente la policía en las primeras horas de ayer, todos los cuerpos de seguridad estaban avisando y viendo la situación de la gente, pero también tengo que decir que se están llevando a cabo denuncias por no cumplir con el Real Decreto. Las normas están para cumplirlas y, por tanto, si alguna persona no las cumple y con toda la información que hay ahora mismo por todos los medios, pues también tienen que saber que el Estado, las normas establecidas que no las cumple tienen que sancionarse. Yo creo que vuelvo a insistir a la normalidad, pero si hay que sancionar, desde luego se va a hacer y ya se ha hecho, porque son las directrices que ha llevado a cabo el Gobierno de España. Blanca Corrales, del Digital Guadaque, nos traslada también una pregunta relacionada con sanciones o multas. Entendemos que esa pregunta acaba de ser contestada. Sí, además esos datos ahora están centralizados a través de la asociación del Gobierno, del Gobierno de España y en su momento imagino que los dará. Cristina Toledana, Guadalajara Media, quiere saber si se mantiene como tal el servicio de recogida de basuras y también si se mantienen abiertos los puntos líneos. El servicio de recogida de basuras se mantiene con toda su integridad. De hecho, además, ahora lo que tenemos que hacer es incrementar las medidas de limpieza en todos y cada uno de los lugares. También firmamos un decreto el sábado para la coordinación de todas y cada una de las contratas, de la limpieza, del servicio de agua, del servicio de parques y jardines, del servicio de alumbrado público, es decir, de los grandes servicios de la ciudad de Guadalajara que se mantienen con normalidad. Se han establecido protocolos también de seguridad para los trabajadores y trabajadoras de estas empresas que prestan servicios esenciales a Guadalajara, pero todo se realiza con normalidad. Con respecto a la limpieza, tengo que hacer un llamamiento también a la responsabilidad para que no se lleven a cabo depósito de grandes cantidades de residuos. Es decir, no es el momento ahora mismo de depositar un mueble para que se tenga que depositar y llevar a un punto limpio que le digo que están cerrados. Todos los puntos limpios ahora mismo están cerrados. Por lo tanto, también hay pedido a la responsabilidad de los vecinos para que los residuos sean los imprescindibles los que se depositen en los contenedores habilitados a tal ejemplo. Fíjese, ahora, por ejemplo, no es un momento para hacer podas, que pueda llevar un gran volumen y que se deposite en los lugares para su recogida. O, como decía, muebles, enseres, mobiliario. Pido a la ciudadanía que se lo quede en sus casas y cuando la situación se normalice pues ya puedan depositarlos tranquilamente. Pero vuelvo a decir, el servicio está garantizado al 100%, como otros servicios esenciales, como el agua, el alumbrado público, o el mantenimiento de parques y jardines, porque creo que es bueno que la ciudad esté en las mejores condiciones en estos momentos, aplicando los protocolos que nosotros estamos revisando desde el ayuntamiento. Vamos con la penúltima alcalde. Miguel Chiberto de COPE nos manda un audio en este momento. Vamos a ver si podemos escucharlo. Durante todo este tiempo de emergencia excepcional en toda España y lógicamente también en cuando la ciudad se va a hacer una persona con una voz municipal para poder dirigirnos a él con cualquier tema relacionado con el movimiento municipal, ya sea transporte urbano, recogida de residuos, policía, local, cualquier movimiento que haya municipal a quien nos podremos venir. Bueno, pues Miguel, principalmente hay que dirigirse al gabinete de alcaldía con el director de comunicación Diego Barbas y también con el jefe de gabinete Alberto Girón para lo que es la relación con los medios de comunicación y luego bien sea el alcalde que está, como no puede ser de otra manera, dirigiendo todo este operativo o bien algún concejal o concejala del equipo de gobierno, pues transmitirán aquellas cosas que sean relevantes o contestar sencillamente a sus preguntas. Que como puede ser de otra manera, creemos que la información fluya de una manera clara. Pero digo que la comunicación va a ser a través del gabinete, del director de comunicación y del jefe de gabinete y a partir de ahí les daremos cumplida cuenta de aquello que ustedes pregunten. Pero bueno, en principio hoy estoy compareciendo y veremos en cada caso cómo damos la información desde el punto de vista municipal. Y por último nos plantean desde Twitter los compañeros de Digital de Castilla-La Mancha, cuál sería el mensaje de ánimo que el alcalde de Guadalajara trasladaría a la ciudadanía y si tiene algún tipo de recomendación que hacerles para poder pasar estos días de cuarentena. Tenemos un gran país, España, con muchos ciudadanos y ciudadanas, la inmensa mayoría, todos, que tenemos claro que esto le corresponde a la globalidad. Quiero hacer un llamamiento a la calma, a la serenidad, pero también a la responsabilidad. Lo más importante es no salir de casa y cuanto se salga es a lo imprescindible marcado por el Real Decreto del Gobierno de España en el cual se declara el estado de alarma. Pero también hay que tener ánimo porque somos un pueblo, el español, un pueblo con ganas, un pueblo peleón, un pueblo que sabe afrontar las situaciones cuando hay adversidades excepcionales como estas. Por tanto, tenemos que guardar ese ánimo, pero el ánimo tiene que ser también compartido con la responsabilidad de que nuestra decisión puede conllevar decisiones para otros, en este caso negativas. Y, por tanto, confiemos que todos lo hagamos así. Yo, desde luego, como alcalde de Guadalajara, confío que esta ciudad va a estar a la altura de las circunstancias, esta ciudad va a contribuir a que este virus no se propague. Pues muchas gracias a todos los vecinos y las vecinas de Guadalajara porque está todo el mundo siendo muy responsable. Entre todos lo vamos a conseguir.